para los contentes tanto tiempo tantos años tantos siglos hoy vamos en la cuartita día vamos a vamos a vamos a revisar el ejercicio de preparación de la prueba 2 ya en este caso para su sección en bueno para esta en particular porque he tenido que ver varias el profe les pidió creo que cursores paramétricos join creo bueno vamos a ver los dos casos no estoy seguro si les pidieron barry pero lo más probable es que lo hagamos igual y el control de secciones que lo vamos a ver si intento caso vamos a mirar el pdf ya está el ejercicio aquí chicos cuando lleguen a la prueba como que les digo a todos si reciben la prueba ven la montonera de hoja en pdf y bueno lo primero chicos no pierdan tiempo leyendo por ejemplo instrucciones generales todos sabemos siempre que en las instrucciones dice que cargamos la tabla y etcétera no perdamos tiempo aquí contexto del negocio chao no lo necesitamos chicos no por ahora reglas del negocio si esto si nos va a importar pero no todavía lo vamos a ver después a medida que vayamos avanzando con el ejercicio entonces lo primero que vamos a hacer chicos lo primero lo primero es bueno yo ya cargué la base de ese tipo de contrato ya está lo primero que vamos a hacer chicos es en irnos a nuestro resultado también dice que si tenemos que usar barrell y bueno nos vamos a ir a esta tabla los resultados del proceso porque nos vamos a ir directo a los resultados porque nos va a dar una guía de qué es lo que tenemos que lograr y desde dónde vamos a sacar esos datos ya porque esta es la parte donde más se enreda la mayoría de dónde vamos a sacar los datos en ese caso yo aquí copié la tablita esa misma y si se dan cuenta miren aquí tengo el la base de datos ya está creada cuando miramos nuestro resultado esperado podemos ver que ya las primeras columnas bueno cada columna obviamente son procesos que vamos a tener son datos que vamos a tener que traer de otros lados y o calcular como el caso de acá de de los montos por el principio vemos que tenemos mes y año proceso son el mismo para todos ya seguramente la prueba dice que mes y año vamos a usar para las pruebas ya luego tenemos acá tenemos donde no lo piste aquí tenemos acá por ejemplo tenemos un root del profesional en este caso si se fijan los datos dicen sale solo el root no sale con dígito de verificador así que ya sabemos que es una columna que nos vamos a traer de otro lado quizás tengamos que formatearla quizás no porque no he visto cómo vienen pero ya con solo mirarla puedo ver que tenemos simplemente una columna que nos tenemos que traer desde otra tabla ya si dice en un root guión bajo prof como ya sabemos la clave foránea en estas pruebas ya vienen por nombre ya sabemos de dónde traer de dónde traer así que seguramente hay una tabla que se llama profesional o algo así y ahí va a estar el root del profesional o personal como no sé todavía segundo o sea tercero tenemos nombre profesional ya por lógica voy a puedo deducir que ambas vienen de la ambos campos vienen de la misma tabla ya así que ya sabemos que al menos son varios los datos que voy a tener de una misma tabla aquí el nombre me dice que tenemos un nombre y un apellido no sé cómo están en la otra tabla ya no sé si viene el nombre así tal cual como se espera un resultado o si viene nombre y segundo nombre apellido materno apellido materno no lo sé pero ya sabemos que el resultado tiene que ser primer nombre es lo más lógico y primer apellido independiente de lo que traigan así que si están separados ya sabemos que son dos columnas que nos vamos a traer que sería una y dos ya seguimos avanzando vemos que tenemos profesión y aquí un detallazo ya dice hay varios que están repetidos si se fijan bueno la mayoría están repetidos muchas veces mismo nombre exactamente igual que es lo que me dice esta visualización de que esta columna de profesión es lo más seguro que esté como se llama esto que esté indicada en la tabla de profesionales pero va a venir de una de una entidad de intersección o sea de categorización es decir lo más probable es que acá yo en la tabla de profesionales tenga en profesión un número nada más y que el contador auditor lo vaya a buscar a otra tabla donde esté en la profesión o sea la tabla de categorización ya sabemos que tenemos siempre cuando veamos que se repiten ya sabemos al tiro que tenemos que ir a buscar una tabla de categorización para asociarla más adelante tenemos número de asesorías ya esto es un conteo número de asesorías ya sé que hay una tabla que se llama asesorías y ahí tienen que estar seguramente con fecha y con root del profesional o algún dato que los pueda identificar así que luego será un conteo y nada más monto en horarios aquí en el monto en horarios puede que esté en una tabla específica para ver temas de contrato o puede que esté en la misma tabla de profesionales normalmente en el blog ponen las los horarios en la misma tabla de profesionales vale la práctica pero bueno hay que aprendernos ya monto movilización extra ¿qué me dice el nombre de la columna? lo primero que me dice es hay una que hay una bonificación por movilización extra al ser de movilización automáticamente yo sé que tiene que estar asociado a una ubicación del profesional entonces ¿qué es lo que voy a ir a buscar a la tabla después? para la movilización voy a tener que buscar alguna alguna variable alguna columna que me sirva de indicador de la ubicación del profesional para poder aplicar según las reglas de negocio los valores necesarios para poder hacer el cálculo aquí dice monto asignación tipo contrato la siguiente misma historia tiene que tener un tipo de contrato profesional y según el tipo de contrato es el monto que le vamos a asignar acá el siguiente es monto profesión si se fijan aquí hay unos que tienen los primeros tienen valores los segundos el segundo grupo tienen ceros y si se fijan podemos ver que está directamente asociado con la profesión que estaba más atrás si fijan el contador general no tiene montos está en cero y los demás sí tienen ¿ya? y bueno la última columna monto total de asignaciones es básicamente la suma de todo esto entonces esa es la primera parte chicos cuando vemos el problema en la prueba que vayamos a ver nuestro resultado esperado y podamos identificar desde donde vienen los datos y que tenemos que hacer con ellos ¿ya? con eso se ahorran bastante tiempo y pueden empezar avanzar rápidamente así que vamos a irnos ahora a nuestra prueba ya esta es la misma tablita ya antes de ver todas las reglas de negocio ah lo otro que se me olvidaba mencionar para empezar si vamos a ver nuestra tabla y vamos a empezar queremos empezar rápido aquí ya podemos identificar automáticamente que tenemos una dos tres columnas que podemos armar de una las demás ya son calculadas y es cuando pasamos a nuestra regla de negocio entonces vemos identificamos siempre las columnas primero las que podemos hacer sin tener que hacer otro tipo de cálculos o revisarlas ¿por qué? porque esto nos va a servir para armar la estructura de nuestro bloque de anónimo entonces vamos a partir rápidamente ahora sí ah mira aquí nos dice en junio 2021 la fecha entonces vamos a partir rapidito vamos a abrir el visual studio bueno yo uso visual studio no sé si a ustedes les irá a gustar la la extensión es esa se las dejo ahí esa es la que uso yo bueno al menos en el perfil de hoy tengo varios y acá simplemente nueva conexión y al igual que en el oracle en el developer default usuario contraseña básico local post o un servidor donde estén yo uso el mío propio así que no está en local post y el mismo nombre servicio el xpdb1 hacen la prueba y guardan y conectan y ya ahora que tenemos bueno había que cargar las tablas ya todos sabemos cargar las tablas así que no es necesario pasar por esa parte ¿qué hacemos? abrimos una nueva hojita de hecho vamos a abrir dos hojitas dos hojitas vamos a necesitar ya una la primera es donde vamos a hacer el desarrollo y el ejercicio y la segunda es donde nosotros vamos a ir probando diseñar nuestras consultas que se van a transformar en nuestros cursores ¿dónde está esto? denme un segundito muchachos un segundito no encuentro el botón de pausa de la de la grabación son cosas que pasan en el barrio fino ya de esa de esa ya tenía un me acuerdo que tenía un acceso directo pero se me perdió o sea un un pero no sé dónde está no sé cuál voy a tener que ahí buscarlo después denme un segundito de la Entonces lo primero que teníamos que hacer era empezar a ordenar nuestras, sacar los datos de nuestras columnas. Y habíamos visto que partíamos por, ya sabemos, mes proceso, año proceso, el número de root y nombre y apellido, mi profesión también. Entonces, ¿qué dijimos? Que esto estaba en alguna tabla llamada profesional o algo parecido. Miramos acá y vemos que tenemos profesional, nuestra tabla profesional. ¿Qué columna tenemos? Tenemos el root. ¿Qué más tenemos? El dígito original no lo necesitamos. Mira, tenemos código comuna que habíamos visto también en la tabla que hay un monto de asignación por movilización. De ahí vamos a sacar el dato del código comuna. Que lo más probable, bueno, es seguro que es una, también viene de una entidad de categorización. También está el código profesión que nos pide aquí en profesión. ¿Qué más nos pide? Tenemos el nombre, tenemos el apellido paterno. Estaban separados los nombres. Tenemos, mira, tenemos aquí, a ver, vamos a ver la tabla. ¿Qué más tenemos? Tenemos, 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 tenemos monto de asignación tipo contrato. Profesión, ya, profesión tipo contrato, movilización, honorarios. Ya, los honorarios, aquí está el caso de O, que es sueldo. Teníamos tipo contrato. Por el monto de asignación de tipo contrato, creo que estaba por ahí. Sí, tipo contrato, ya. Entonces ya sabemos que estos son los datos que vamos a usar de esta columna. Root, código comuna, código profesión, código paterno, nombre, sueldo, tipo contrato. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a irnos a nuestra hojita 2, donde vamos a empezar a construir nuestra consulta, nuestro cursor. Es muy probable que le pidan dos cursores o que le pidan una solución con cursor y otra con joy. Podemos hacer varias, la que nos pidan. Un segundo. Ya, tenemos entonces, select, lo primero, lo más fácil. Select all the profesional. Faltó el prompt. De allí me dio la tablita. ¿Por qué se ve cierto? Creo que era acá. No. Ya, no importa. La cosa es que dijimos que necesitábamos el root. El root, el código comuna, código profesión, apico paterno, nombre, el sueldo y el tipo contrato. No sé si esto me deja copiar. Pues no. Ya, entonces vamos a escribirnos. NumRoot. 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 Bien. Hacerlo un poquito más ordenado. NumRoot. Crop. Eh, me he clicado por una. Eh, clicado por profesión. aquí me he visto apellido paterno que más nombre sueldo luego tipo contrato y creo que es solo eso efectivamente tenemos eso de esto ahora aprovechemos al tiro de ver el orden vamos a limpiar esto primero y vamos a echarlo al dar de nuevo veamos el orden que tenemos no es el mismo orden que tenemos en nuestro resultado final y ahí hay otro detalle también que se tiene que fijar, el tema del orden en el que está y en que orden parece estar por mes y año no por root tampoco por nombre, por apellido tampoco por profesión, estos están ordenados así que lo más probable es que si vaya por código profesión y los otros números ya bueno son cálculos así que difícil que esté ordenado por eso y que vamos a hacer es agregarle el orden a esto order by este es el código profesión pueden ponerle directamente el código profesión o el número de la columna en este caso yo voy a poner el número de la columna que sería la 3 y esto sería vamos a probar un ascendente ahí está 1 2 parece que era descendente o no o si quizás no vamos a probar aunque también ojo con el con la fecha ya no no le veo sentido después lo vamos a ver con el tema de la fecha porque hay un un número de asesorías en las fechas y no todos los profesionales hicieron asesorías así que vamos a dejarlo mientras en el orden ya aquí nosotros tenemos nuestro primer curso no paramétrico ya después vamos a hacer la misma solución pero la vamos a hacer con join porque es muy probable que le salga un pequeño ejercicio en la prueba donde le pidan una solución con join y otra con un cursor no nuevo a más cosas tengo un un ejemplo en el en el canal para que lo puedan mirar ya entonces tenemos nuestro cursor aquí vamos a copiar al tiro y en la otra hojita en la primera empezamos a desarrollar lo primero set server output bueno eso es lo primero para que podamos ver nuestra salida ahora si declare begin enter y nos va a dar un peñador ya porque no tenemos nada entonces lo primero que vamos a hacer declaramos nuestro cursor nuestro primer cursor que vamos a hacer como se declara igual que cualquier otra variable en cualquier lenguaje de renovación por ejemplo en java nosotros declarábamos no sé podíamos ponerle un modificador de visibilidad que podía ser private public protected etc pero en este caso luego de eso venía el tipo de dato y el nombre de la variable entonces para nuestro cursor no es diferente tipo de dato cursor nombre le vamos a poner tenemos que ponerle un nombre en este caso le voy a poner C profesional profesional y va a ser mi select ¿qué más vamos a hacer? inmediatamente vamos a empezar a probar entonces ya tengo ya tengo mi cursor y lo que voy a hacer es ir imprimiendo en la pantalla los datos que voy a insertar al final ya por ejemplo begin simplemente vamos a hacer un un registro ya un R profesional y lo vamos a hacer con un for ya por para cada registro R profesional en donde en qué rango recuerden cómo funciona el for pero siempre decimos la instrucción for un objeto o punto de inicio no en realidad si es un objeto dentro de nuestro nuestra colección ya es como bueno en nuestra colección sería C profesional y le vamos a ir LOOP y al final el end LOOP por apunto no me acuerdo el tema de los por instrucción el objeto que en este caso va a ser un registro y por eso le pusimos la R o al menos yo le pongo la R para indicarme que es un registro dentro de que sería un in y nuestra colección va a ser un un bucle esa es la instrucción entonces cómo lo podemos explicar así como de manera más sencilla por ejemplo una cajonera todos tenemos una cajonera en la casa si quiero revisar todos los cajones de la cajonera ¿qué hacemos? nosotros decimos A para cada cajón de la cajonera abrirlo y revisar y ese va a ser nuestro bucle para cada cajón dentro de nuestra cajonera lo mismo con cualquier otro otro ejemplo que se les pueda aburrir intrusión simple y con eso ya entendieron cómo funciona el for y se lo aprendieron y no se dieron ni cuenta entonces ya tenemos nuestro primer bucle ¿qué vamos a hacer? vamos a imprimir en pantalla dbms dms output .openline ¿qué voy a hacer en mi cursor? voy a poner ¿qué teníamos primero? teníamos primero el el router profesional vamos a irnos a nuestro rprofesional.route porque de nuestro registro que se llamaría ya rprofesional y llamamos a la columna de cada o sea la columna que vayamos a necesitar en este caso vamos a poner sería rprofesional punto en este caso era numroot numroot y un bajo pro y si le doy control enter debería mostrarme los roots ya y entonces así vamos armando nuestra columna rapidito ¿qué más teníamos? teníamos el teníamos el ¿qué cosa teníamos? juntateramos aquí con un espacio que vamos a ver una tabulación y venía después también de nuestro rprofesional de nuestro registro que íbamos a llamar al nombre al nombre en este caso teníamos un nombre y vamos a darle otro espacio aquí vamos a copiar un nombre separado por un espacio nomás y el otro era apellido patern punto apellido patern vamos a imprimir y pues ya tenemos nuestra nuestras primeras dos columnas después que venía 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 la profesión y aquí es donde empezamos ya un poquito a jugar con con el cursor tenemos el orden así que ya vamos por todos ya el orden ya encontré el orden de la tabla el orden es por por orden alfaético del nombre de la profesión si se fijan parte con la C después la I y sigue hacia abajo y la segunda palabra también parte con la A con la G con la C ah pero es de la de ingeniería de ingeniero comercial y aquí tenemos todo orden así que pero aquí está el orden en profesión ya entonces vamos a irnos a a nuestra G2 donde vamos a seleccionar vamos a empezar a armar nuestro cursor para el tema de las profesiones aquí vamos a hacer lo siguiente este cursor este el existente lo vamos a transformar en un cursor paramétrico y vamos a hacer lo general que va a ser para las profesiones entonces donde están los datos de profesiones en la tabla de profesiones fácil y bonito que tenemos código y nombre entonces que vamos a traernos felex profesión y que tenemos tenemos contador editor ya y el orden está por el código profesión acá ingeniero comercial industrial ingeniero comercial industrial que pasa si ponemos un order by 2 que me trae abogado contador arquitecto contador utilitar bueno los abogados no hacen asesorías así que creo que por ahí valor entonces ya teniendo nuestros nuestras dos consultas las vamos a poner con nombre para que no se enreden profesión y nombre profesión ya el código porque lo voy a instar porque va a estar en nuestra tabla de nuestra otra consulta si fijan ambas consultas no sirven vamos a copiar esta vamos a hacer el cursor paramétrico primero y luego sobre la misma vamos a hacer el cursor con yo ya porque podemos juntar estos en la tabla de hecho hay más tablas que vamos a traer por ejemplo el a ver asignación profesión no esos son cursores simples no de hecho select automotrización ya vamos a hacerlo así nomás como les dije se lo voy a transformar en paramétrico y el otro cursor profesiones lo mismo cursor profesiones y select profesión y aquí también vamos a cambiar nuestros cursores o sea no este no lo vamos a cambiar si lo que tenemos entonces vamos a decir tenemos nuestro cursor profesiones y select aquí en el para convertir nuestro cursor en paramétrico simplemente nuestra nuestra query del cursor cambia creo que el order by va al final va a cambiar a lo siguiente simplemente vamos a tener un web un web en este caso que vamos a evaluar el código de la profesión ya entonces aquí vamos a probar por ejemplo web código profesión vamos a poner 1 le vamos a dar control enter y me va a traer solamente los de la código código profesión 1 ya es la única raíz la que necesitamos para nuestro cursor paramétrico obviamente no vamos a mantener el 1 ahora lo van a ver ahora nosotros vamos a reemplazar este 1 ¿cómo lo transformamos en un cursor paramétrico? significa por definición que nuestro cursor va a llevar paramétric como si fuera una función eso significa que sea paramétrico que le vamos a vamos a llamar a la función o a la variable con parámetros en este caso este es un objeto un cursor por eso lleva parámetros igual que como lo vimos en Java por ejemplo un constructor nosotros le basamos las variables las primeras características en forma paramétrica acá es lo mismo chicos traten de ver el lenguaje de programación de base de datos como otro lenguaje de programación más es muy similar no es idéntico pero si es muy similar entonces tenemos nuestro cursor cprofesional parámetro que le vamos a pasar como parámetro bueno primero un nombre ya para identificar que es un parámetro yo coloco el área y que es lo que vamos a evaluar que estamos evaluando en nuestro web código profesión entonces le voy a poner aquí parámetro se va a llamar código profesión y va a ser del tipo nando nada más ya sé que es un tipo y para nuestro cursor en vez de ya decir tráeme todos los unos tráeme el código profesión correspondiente al parámetro que le estoy pasando entonces partimos primero por este cursor y luego el otro cursor anidado entonces vamos a cambiar nuestro nuestro for un poquitito que lo vamos a cambiar simplemente lo vamos a identar nomás un poco y ahora este es nuestro for profesiones en realidad es código profesión por código profesión in en donde lo vamos a buscar en nuestra colección que se llama profesión eso es profesión y esto quedaría así quedaría nuestro for tipo registro por eso la r guión bajo para yo saber que es un registro podemos darle cualquier nombre siempre va a ser un objeto en profesiones no tiene otra profesión in en donde en nuestra cajonera fit productor profesiones y le vamos a ir loop y pues acá abajo un en loop ya entonces tenemos nuestro primer cursor paramétrico que va a recorrer este select y para cada uno de estos select o sea para cada uno de estos código de profesión en el orden que le haya dado va a ir a buscarme los datos del profesional para eso hicimos la función acá paramétrica entonces ahora que nuestro cursor lleva un parámetro en nuestro bucle ya en nuestra cajonera ese recorrido tiene que llevar un parámetro entonces que le vamos a decir que le vamos a pasar como parámetro que vamos a enviar aquí como código profesión vamos a llamar desde nuestro registro de profesiones de profesión vamos a llamar a nuestro código profesión entonces para cada para cada código de profesión dentro de nuestra tabla de profesiones va a ir a nuestro select trayéndose solamente los trabajadores de cada uno de esos profesionales en cada vuelta o sea lo que corresponde al código de profesión que le estamos mandando entonces si yo ahora a esto le doy control enter esto explota pero no explotó porque hizo el cálculo que queríamos qué más le vamos a poner a esto en la tabla me pedían la profesión el nombre de la profesión entonces dónde está nuestro nombre de la profesión estaba en vamos a copiar esta variable de acá estaba en nuestro cursor principal de aquí salen las profesiones entonces voy a llamar a mi o sea mi registro de profesión y la variable se llama nombre de profesión que es la que tenemos que mostrar al final vamos a cambiar aquí nombre profesión entonces vamos a darle control enter y quedaron muy pegaditos así que vamos a hacer un espacio aquí y ahí sí entonces se dan cuenta vamos armando ahí de a poquito nuestro nuestra columna llevamos ya tres qué más nos queda por hacer tenemos que ponerle la fecha al principio vamos a ordenar aquí primera columna los pulsores central qué es lo que normalmente hago yo esta tabla se llama detalle asignaciones existe esta tabla significa que aquí es donde nosotros vamos a traernos nuestra vamos a insertar los datos que tenemos entonces qué voy a hacer yo voy a toquear si es que no tampoco me deja si es que no tengo no tengo ram ya lo sé ya lo sé ya tenemos vamos a tener que aquí a manito en el developer aquí arrastran nomás el mouse y seleccionan todo así que le hacen recorte en mi caso voy a decir un poquito más lo puedo copiar los del mismo select ya el código común no lo voy a necesitar acá para imprimir porque necesito el solamente en el monto según el código el código de producción tampoco lo voy a necesitar apellido paterno y nombre puede que sí digamos que sí estas van a ser mis variables entonces yo le pongo primero b luego lo mismo con todas las variables el sueldo de un nombre de un tipo contrato este tampoco lo vamos a usar ya vale como declaramos variables ya se los dije tipo de datos o sea sí y nombre y nombre del cursor acá es un poquito un poco distinto ya de hecho es al revés el tema le ponemos nombre primero porque decimos el tipo de datos acá dijimos primero el tipo de datos y después el nombre en este caso el numbook pro ya si yo por ejemplo no sé qué tipo de datos viene de qué longitud si yo selecciono y le doy uno porque sí es probable que se me caiga en el programa porque el tipo de datos o quizás es mayor o quizás es menor y el dato que estoy trayendo no cabe en ese espacio entonces ¿cómo me ahorro ese pequeño dolor de cabeza? simplemente diciéndole que me traiga de esta columna o sea de esta tabla la estoy llamando se vaya a esta columna y me traiga ese mismo tipo de datos de esa columna es decir si yo tengo aquí mis profesiones yo le digo ¿sabéis qué? no sé de cuánto de qué tamaño es el tipo de datos entonces digo ya de esta columna quiero el mismo tipo de datos entonces a esto le decimos nuestro tipo de datos otra vez que sería de nuestro profesional o sea de nuestra tabla profesional ehm ¿ya viste? aquí tenemos todas las columnas era el primero el número 1 entonces aquí voy a buscar el numrum. hay dos números aquí el de profesional porcentaje de type entonces aquí yo le digo mira ¿sabes qué? no sé de qué tipo de dato es ya le vamos a poner aquí nombre variable nombre variable tipo de dato entonces ¿cuál va a ser mi tipo de dato? va a ser el mismo me está diciendo esta variable va a tener el mismo tipo de dato que la columna numroot de la tabla profesional básicamente esa es la instrucción y ahora que saben cómo funciona qué significa cada cada parte de la de la instrucción también acaban de aprenderlo y no se dieron ni con lo mismo el apellido paterno eh profesional punto en este caso sería apellido paterno porcentaje type y me faltó el punto de coma para el me equivoqué ah no este apellido paterno para el nombre lo mismo pero en este caso se llama nombre la columna ¿no? y se llama nombre el sueldo también bueno se llama sueldo profesional claro si copié la copié la columna completa les pido me tengan un poquito paciencia porque no he dormido nada así que soy más sueño que persona en estos momentos por eso estoy grabando para dejarle el videito estamos en sueldo 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 ahí está ya entonces ¿por qué yo uso esas variables así? porque así me voy ordenando cuando tenga que hacer después los insert o a medida que vaya avanzando en el código así me voy ordenando con el mismo entonces ahora tenemos que me falta un punto de coma y ya por ejemplo el nombre del profesional no me lo voy a traer directamente desde mi curso ya en clases los profes siempre llegan y lo tiran ahí al insert o al print de pantalla o donde sea ya pero nosotros lo que vamos a hacer es crear la variable única y exclusivamente sabemos que va a ocupar recursos pero nosotros vamos a crear la variable con la finalidad de ordenar nuestro desarrollo nada más que eso ya y vamos a ideal poder crear variables para todo lo para todas las columnas que vayamos a trabajar entonces dijimos tenemos nuestro profesional mira tenemos el nombre y la vídeo de padern ah bueno el primero el root entonces como lo hacemos acá dentro de nuestro for aneado o en realidad donde va a ir el print de pantalla vamos a reemplazar vamos a darle un valor a esa variable entonces en cada vuelta de aquí de nuestro for vamos a crear o sea vamos a decirle que esa variable que declaré arriba voy a hacer un root va a ser esta variable de acá y que voy a imprimir en pantalla ya no voy a imprimir todo ese largo de ahí sino que este recortito y le voy a dar control enter y debería funcionar igual exactamente funciona igual siguiente valor que viene viene el nombre pero viene concatenado con el api o pattern entonces vamos a decirle aquí a nuestro visual studio que los concaten y los separe por ya no necesitamos no es el root ah si tenemos el root tenemos el line acá vale chicos el nombre se llama nombre pedido paterno vamos a inicializar todas las paredes entonces nuestro apellido paterno viene también todos vienen de nuestro cursor así que estos se van aquí y se van a nuestra inicialización ese era el apellido paterno creo el nombre ya luego teníamos el nombre que excepto igual ahora vamos a escoltar el nombre esto viene en vez de acá ahora por qué me está dando esto ah es de la tabla es de la tabla uno de nuestro cursor no estoy mal si es el cursor por deler profesional porque estamos dentro del bloque anónimo se supone que debería funcionar o si no algo más faltó acá el type ahí ya ahora algo más me faltó no aquí me sobró si estoy dentro del bloque anónimo me está sobrándose el type porque ya le dijimos arriba que eran del mismo tipo así que acá solamente las inicializamos ya me volvió a dar error me dice que el error 300 entre el teclado y el asiento 45 45 hay que soy largo el print de pantalla el primero que imprimíamos era la fecha y el año luego concatenamos estas dos el nombre y apellido paterno como ya son variables inicializadas existentes simplemente que yo le voy a colocar el nombre de adiós paterno tenemos el número de ahí arriba nombre profesión se cae o no se cae ya si se cayó porque no tengo el nombre de la profesión todavía entonces que vamos a hacer acá vamos a declarar una variable para el nombre de la profesión no vamos a declarar ninguna variable de nuestro cursor de profesiones vamos a poner acá antes del nombre tenemos el root nombre apellido paterno profesión punto nombre profesión y medio ¿vale? porque era de mi cursor ¿no? está bien cursor cursor nombre ¿está bien? algo me falta aquí no, no me faltaba me dije que está bien ¿ven? entonces tenemos ya nuestro nombre de la profesión y y y y y mientras tanto lo voy a dejar pensando un ratito en la lógica de esto ya antes de irme si porque este video va a ser cortito después lo voy a continuar un ratito lo veo por disk por no sé no lo más probable es que bueno si lo vamos por disk pues lo voy a grabar igual eh tenemos nuestros cursores paramétricos ¿ya? y tenemos otra opción que es hacerlo con join en las consultas eh ¿qué es lo que juntaría yo con el join? eh básicamente el nombre de eh nuestra profesión ya se lo vamos a agregar a este resultado directamente en el select es una consulta select que me entrega todos los valores que necesito y ahí es donde juega nuestro querido join entonces vamos a copiar nuestras consultas que dejamos ahí guardaditas y como lo hacemos simplemente hacemos un join pero no quedarle alias a nuestras tablas profesional y desde profesiones vamos a ver props es al final ya entonces teníamos eh from profesional from ya entonces aquí va el join join ¿a qué se va a unir? a nuestro select código profesión de profesiones order by doya ahora el orden cambia así que deberíamos tener el orden by 3 en la columna siguiente que se fue doble así ya teníamos teníamos eh lo primero que vamos a mostrar no, no el select select select, select, select eh teníamos como le dimos un alias a nuestras columnas le vamos a dar el área del join que teníamos y si el código comuna también viene de prop el código profesión también viene de prop el apellido interno viene el todo del apellido o sea del de la misma tabla profesional pro join select profesión ya aquí también es a nuestras columnas tenemos que ponerle vamos a hacer un poquito ordenado o eso intentaremos prompt profesión pros order si yo me equivoco esto tiene que ser una tiene que ser una tiene que ser una me equivoqué chicos este es join si ven tengo un join profesión 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 no así no entonces que más lleva a nuestro join le decíamos tenemos nuestras otras l después del from viene la tabla le damos un alias y luego viene nuestro join podemos apilar cuántos joins se nos ocurra podemos generar subconsultas y a partir de esas subconsultas reemplazaríamos todo esto que sería nuestro join o sea en realidad la tabla que es nuestra subconsulta y aquí en el join profesión tenemos join profesión profe n y le voy a decir donde donde vamos a juntar nuestras dos tablas ya se juntan así por por columna entonces vamos a decirle donde nuestro profesional punto código provincia o sea código nuestro código de profesión sea igual a nuestro a nuestra tabla que vamos a unir que se llama prof n punto como se llama la columna que vamos a comprar que tienen que ser iguales pues ahora me trajo código profesión ya me trajo la misma tabla que es lo que necesitamos nosotros el nombre de la profesión ya y es tan sencillo como cambiar nuestro el 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 ya no lo necesito entonces cual me voy a traer de nuestra la segunda tabla la de profesiones que en este caso el alias es pero no lo necesito lo vamos a poner viene después del nombre ah pero hay que dar lo mismo donde lo pongas si que llamo de nuestro segundo cursor osea perdón de nuestra segunda comparación no esta bien sería nombre esta bien pues sería nombre nombre profesión nombre profesión vamos si funciona o si me explota esto dice nombre profesión si porque porque tengo teclado de elección y pues ahora si me lo trajo con el nombre de la profesión ya entonces esa es la diferencia de nuestros cursores con join con nuestros cursores paramétricos en el caso de el cursor paramétrico que sería este basta con una sola vuelta que le demos a nuestro desarrollo no ambos sino que solo uno para nuestro nuevo cursor ya lo vamos a hacer una hojita nueva todo esto donde está la hojita ya tenemos nuestro anónimo que es el que hicimos en la hojita 1 y aquí lo que vamos a cambiar es nuestros pulsores pulsor join entonces acá tengo mi cursor con la query que hice en la otra hojita y lo mismo cursor c profesionales props y que va a hacer va a hacer mi select con y así order by 3 entonces si yo ahora ejecuto esto también me va a hacer unos resultados debería y pues no se me cayó donde se me cayó esto se me cayó porque no hice el cursor o sea para el loop vamos a borrar este loop y vamos a borrar vamos a borrar vamos a borrar vamos a borrar el otro y sería nuestro r profesional en cprof y como ya no es paramétrico creo que debería funcionar y no funcionó de nuevo donde nos caímos en la línea igual en la que está aquí en esto no voy a contar si era obvio era porque era profesional no roto la profesión la profesión va a ser igual a creo que no la tengo declarada no la tengo declarada si vamos a declarar pero y viene de nuestra tal profesión punto que columna nombre profesión nombre profesión porcentaje type o sea de esa misma columna traemos ese mismo tipo de y ahora a nuestra esta misma variable tenemos que inicializar de donde dijimos que venía venía de nuestro registro de nuestro cursor nuevo punto que columna que columna que columna la columna nombre profesión nombre profesión lo tenemos no lo tenemos se nos cayó se nos cayó ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? próxima otra consulta vamos a parece que me faltó ese mismo punto y como en el 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 tenemos no la root profesión me profesión va a ser igual al r profesional punto nombre profesión que viene desde acá de nuestra consulta le vamos a dar un alias que se va a llamar sub original nombre profesión vamos a pegar aquí el nuestro nuestro inicializamos la variable y dígame que ahora funciona dos no que dice un funcional ¿qué me dice? ¿qué me dice? ¿qué me dice? espérate aquí hay uno que me faltó le puse el hipo gracias ¿qué me dice? 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 ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí? bueno vamos a ver un 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 control enter digo no me funciona el control he perdido el control no no quiere funcionar este funciona ¿no? o si este si funciona algo tiene que tener malo esto select no 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 este de aquí creo que era ya no 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 vamos a seguir viéndolo por Discord después llevamos ya una hora así que lo vamos a terminar por Discord y nos vemos más ratito y nos vemos y nos vemos Gracias.